La lucha para asegurar un cupo en el próximo ciclo será insólita. Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal SinColTV, en este próximo video te daré un nuevo avance del capítulo 39 del desafío de Vox 2023, antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video se hace el primero en verlo. Para este capítulo 39 tendremos el desafío a muerte, donde por primera vez en la historia del desafío se enfrentarán 5 mujeres. Como ya sabemos la flaca está sentenciada porque su equipo así lo decidió, esto por lo que hizo en el cubo. Las mujeres confirmadas para este desafío a muerte son Daniela de Alpha, Flaca, Mai y Gemma de Gama, falta una sentenciada y esta la elegirá al equipo Alpha, ya que ellos ganaron el desafío de sentencia, premio y castigo. Por lo que vimos en el capítulo anterior, esta sentencia iría para Guajira, ya que Alpha y Beta tienen una alianza, de igual nada está escrito, esperemos el capítulo para ver si la alianza se cumple. Después de este desafío a muerte quedará una mujer eliminada, para así iniciar un nuevo ciclo donde sentenciarán a los hombres. Ahora, que opinas tu de lo que pueda pasar en este capítulo 39, quien crees que sea la mujer eliminada, déjanos tu comentario.